Cientos de las mejores colecciones de horquillas en Colombia y un extenso cultivo y hortencias para exportación se encuentran en los recorridos turísticos de Alma del Bosque, en el municipio de La Ceja. Aire libre, anturios, bromelias, musgos, entre otros, son los protagonistas de esta visita mágica a las flores y la naturaleza. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, entonces queremos como resaltar esa belleza del país y mostrárselo al mundo entero. De acuerdo con los informes de conservación internacional, Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Gracias a ese privilegio, es el segundo después de Brasil con más especies de plantas con flores y es el país protagonista en exportaciones en el mundo. El departamento o estado de Antioquia posee cerca a su capital, Medellín, dos pueblos tradicionales por el cultivo de flores que los ha convertido en encantos turísticos nacionales e internacionales. La Ceja y Santa Elena. Tuvimos una señora de Medellín que lleva 15 años viviendo en la Florida y entró aquí y se le salían las lágrimas. Y ella decía, ¿cómo es posible que yo, después de que crecí en Medellín y viví en Medellín, yo nunca vi algo así? Esto es maravilloso. Cuando uno se da como esa oportunidad de ir más allá y de ver más allá, es un mundo maravilloso. El éxito de las flores colombianas en el mundo se debe a su gran diversidad de especies. Este país es primero en especies de orquídeas del planeta. Esta flor, por su gran belleza, es considerada la flor nacional. Todo el que venía de este lugar quedaba enamorado y quería traer a toda la familia. Entonces, hace siete años creamos el tour. Básicamente es un cultivo de hortensias de exportación. Hacemos un recorrido por todo el cultivo, mostrando el proceso desde el corte de la planta, el empaque, la selección, la pintura, porque es un cultivo solo de hortensia blanca, pero la podemos pintar de n mil colores. Almorzamos allá en el lugar. Tenemos como un kiosco rodeado de jardines, de colibríes, que es otro de los atractivos del tour. Y después del almuerzo, pasamos acá a la colección de orquídeas, que como les dije, es una de las colecciones de orquídeas privadas más grandes del país. Y tenemos también un sendero ecológico lleno de anturios, bromelias, musgos. Flores es naturaleza, es conectarse con esa esencia natural y desconectarse de la ciudad, del ruido, de la bulla. Entonces, si los extranjeros, sobre todo cuando vienen de países de estaciones, quedan maravillados con el clima, con saber que tenemos estas flores todo el año, las hortensias, exportamos flores todos los días, colibríes, son 18 especies de colibríes distintas que nos visitan. Entonces, si las maravillas naturales que Colombia y que Alma del Bosque tienen para ofrecer son increíbles.